La exposición de un teatro de arte en España Y colaboraron habitualmente con Santiago Russeñor El artista total del modernismo Por eso vamos vestidos así Se vino porque lo despidieron Mira que se había enamorado de la actriz principal del teatro Catalina Bárcena Que ya era amante del dueño del teatro Tú eres aquel mal gitano Que una gitana quería Solo me salen Bárcenas La reprodujo tantas y tantas veces Que las líneas de su rostro lanzaban magnéticamente sus pinceles Otra vez la Bárcena La primera obra que estrena Federico García Lorca es en Madrid En el Teatro Slava, el de los Martínez Sierra Los tiburines y la escenografía de Barradas La obra, el maleficio de la mariposa Y por descontado Al frente de todo el elenco de artistas La Bárcena ¿Otra vez la Bárcena? Pues sí ¿Qué género teatro prefiere usted, Catalina? ¡Hombre, yo! Artísticamente usted ha evolucionado Y ahora parece que lo dramático Sí Esto es lo que más me gusta Un Pegaso presidía las sesiones como emblema vanguardista de Barradas Era de Uruguay Barradas Hospitalet 1925 ¡Gracias!